Música Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, estamos aquí jugando Pokémon Espada Yo soy Rayu, que en el capitulo anterior regresamos a Ciudad Pistón Porque esto es una especie de circuito para poder enfrentar al tercer líder de Gimnasio Novaro El líder del tipo Fuego Y estamos aquí a las afueras del estadio donde está el latoso, el encimoso de Paul Así que tenemos que hablar con este escuincle para poder enfrentar el desafío Al fin apareces Rayu Yo ya tengo la medalla Fuego Ese Nabooru hace honor a su fama Ha sido un combate bastante complicado, mis Pokémon más fuertes han sudado bastante Pero tranquilo, siendo tú, seguro que ganas Muy bien, pues vamos a enfrentar entonces el duelo de Gimnasio Lo primero que tenemos que hacer es hablar con este señor Sí, 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 yo quiero enfrentar a Nabooru, claro que sí, le tengo que poner mi uniforme Mi uniforme reglamentario del New P Ahí está chicos, tengo mi uniforme listo Y la misión de este gimnasio te parecerá un poco peculiar Ya verás, adelante, adelante, adelante Vemos este grafiquito que es como una especie como de casquito Y ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No entiendo muy bien que sea esto, es como una especie como de circuito circular Y ahí está el referee o el árbitro o como se llame La misión del gimnasio Pokémon tipo fuego es la siguiente Gana el mayor número de puntos posible atrapando Pokémon Se necesitan 5 puntos para completarla Por cada Pokémon de hierba alta que debilites ganarás 1 punto Por cada captura obtendrás 2 puntos Y no estarás solo ya que librarás tus combates junto a otros entrenadores Trata de prever sus movimientos al sopesar sus opciones para ganar puntos No lo entendí muy bien, pero vamos a intentarlo A ver entonces Ahí está, así de rápido chavos Así de rápido, así de rápido Tiene el alzamiento Chetos Y ahí está el otro Pokémon Muy bien, estamos en el desafío Y esto es un combate doble Pero vamos a intentar hacer el lío Vamos a lanzar una Velos Ball Así que vamos a intentar atraparlo rápido Sin darle chance a este entrenador que haga nada Vamos, 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 vamos Ahí está chicos, atrapamos a Volpex Tengo 2 puntotes, claro que sí Ahora por acá ¿Dónde está el otro Pokémon? Aquí está otro Pokémon Este es un tipo fantasma, Velita Vamos a atrapar a Lipswick Tiene Chetos Y sacó a un tipo fuego esta jovencita Pero nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a lanzar una Velos Ball Para evitar que esta jovencilla Nos gane el Pokémon Porque estamos bien locos Claro que sí Vamos a ir a ir a Pokéball Ahí está chicos, atrapamos a Lipswick Muy bien, tenemos otro punto más Y completamos la misión Vamos a ver si logramos Acá Acá hay otro Pokémon ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el gusanito de fuego El Seaslipe Vamos pues Sacan un Un Salandit Voy a tratar de hacer lo mismo chicos Vamos a lanzar una Velos Ball A ver si podemos capturarlo rápido Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Si cae, si cae, si queda Vamos, vamos Y ahí está chicos Lo logramos Atrapamos a Seaslipe Hemos completado la misión Estuvo muy sencillo la verdad Creo que esta es la El desafío más sencillo que ha habido Medio de exhibición Qué arte, qué poderío Así se lanza una Pokéball Ahora te espera Nabooru El líder de gimnasio ¿Te arriesgarás a abrazarte? O a quemarte sería Más que abrazarte Quien me quiera abrazar Vamos a avanzar por aquí Y vamos a llegar a A donde está la arena Aquí me estoy haciendo Un poco de Acomodando mi competito Claro que sí Y ahí está Este señor Vean, se ve muy seguro De sí mismo Muy tranquilo Y ahí va corriendo Claro que sí Nabooru Contra Rayo En el estadio Claro que sí chicos Se nos viene el combate Sabrosón Vean, se ve bien confiado Se ve muy seguro De lo que va a hacer Mientras que mi personaje Se mantiene estoico Se mantiene sereno Cauto No habla No abre la boca No hace nada Porque es un personaje Que no hace nada Literal Bienvenido Como bien sabes Soy Nabooru El líder de gimnasio De tipo fuego Para llegar a mí Te has quitado de en medio A Percy El especialista tipo planta Y a Cathy En el tipo agua Bravo, bravo Todos los entrenadores Pokémon Se preparan a conciencia Para vencer Eso quiere decir Que no te puedes confiar Solo en el esfuerzo Para destacar La clave radica En demostrar tu habilidad En los momentos cruciales Del combate El estadio rojo Luce increíble Se ve muy bien Vamos a enfrentar A este señor Nabooru Líder de gimnasio Ahora le hace su lanzamiento Y saca un Nine Tiles La evolución de Bullpix Tipo fuego Claramente era un tipo fuego Ya tenemos activo Nuestro efecto Dynamax Y vamos a comenzar Con tumba rocas Tiene un ataque rápido El golpe No nos hizo mucho No es muy eficaz Pero tumba rocas Si es bastante eficaz Vean Uy Adiós Lo derrotamos De un golpecito Hasta su casa Para su casa No nos hizo Absolutamente Nada Chicos Nada Nuestro equipo Sube de nivel Un poquito Y viene Arcanine Que es otro tipo Fuego La evolución De Grounded Este Pokémon Me gusta bastante Es uno de los que uso En Pokémon Go Vamos a Tratar de hacer Lo mismo Tumba rocas Vamos con las rocas Tiene fuego Fatuo Nos va a quemar Estoy seguro Que nos va a querer quemar Si nos quemó Eso era obvio Pero tumba rocas Tiene que ser muy agresivo Super agresivo Vean Bastante bien Super eficaz Le bajamos La velocidad Nos está quemando Pero tenemos Nuestra conchita Que nos va a ayudar Pistola agua Vamos con el agua Tenemos que mojarlo Ahí está Muy bien Ese golpe Super eficaz Golpe crítico Y nos curamos tantito Así no nos hace tanto La quemadura Tiene agilidad Lo cual va a aumentar La evasión De este Pokémon Pero no importa Porque ya estamos A punto de acabar con él Estamos a nada De dejarlo fuera Del combate Así que tumba rocas Vengan rocas Vengan las piedras Tiene mordisco No nos está haciendo Mucho daño Pero viene tumba rocas Y con esto Queda fuera de combate Arcanine Adiós amigo Nos vemos Y ahora si se nos viene La joya de la corona El Pokémon Que es el número uno De Naboru Así que Lo va Yo creo que A maximizar Eso es más que obvio Seguimos un poco quemados Y viene Sentiscon No sé qué es eso Pero vamos Naboru Dicen Necesitas una chispa de ingenio Para prende la llama Que ilumina Viene Sentiscon ¡Órale! Se ve bien loco Esa cosa Pues creo que Vamos a tener que luchar Contra él Pero vamos a hacer Maxi Chorro Creo que sí Un ataque tipo agua En formato En formato Máximo Dynamax Vamos a Dynamaxizar A nuestro Pokémon Venga Ahí está Superchetos ¡Bum! Superchetos Al campo de batalla Claro que sí Vean Ruge bastante bien Y obviamente Se nos va a venir también Ahí está El Gigamaxizate En modo Gigamax O Dynamax Soy un poco malo Con las traducciones Que le pusieron Pero vamos a ver Qué podemos hacer Contra este Pokémon Ahí está Este gusanito de fuego En su modo Dynamax Sentiscon Vean Se presenta Y está listo Para el combate Se ve muy rudo Ese Pokémon Me gusta Me gusta Luce bastante guapo Viene Maxi Chorro El ataque tipo Agua Súper poderoso Súper agresivo Y no le hicimos Tanto como hubiera querido Es súper eficaz Pero no fue Lo suficientemente fuerte Ahora viene Estamos recuperando Un poco de salud Estamos quemados Dice Viene el ataque Ven a Boru ¿Qué va a hacer? Viene Giga 100 fuegos Uy No nos hizo mucho Porque somos tipo agua Pero se vio padre Se vio agresivo Se vio violento Estamos quemaditos También Nos está ahí Haciendo un poco El lío Vamos a ir con Maxilito Venga Maxilito Vienen las piedras Chicos Vienen las piedras El aplastón Uy El aplastón Si fue muy efectivo Vean Ese golpe fue Bastante agresivo Súper eficaz Una tormenta de arena Se desata Estamos curándonos Un poco Con ayuda De la El cascabel Mientras que viene Maxi Insecto Uy Otro golpe Bastante agresivo Muy muy agresivo Pero ya es Hora de terminar Esto Ahí está la tormenta Uy Casi cae Casi queda derrotado Chetos Vamos Tú puedes amigo Tú puedes amigo Tú puedes amigo Vamos con Maxilito Otra Otro golpe de piedra Que le va a hacer Muchísimo daño Creo que este es el definitivo Viene el aplastón Y adiós Sentiscorch Acaba de caer Chicos Acabamos de derrotar A este Pokémon Vean Se retira Adiós amiguito Adiós amiguito Nos curamos un poquito Con el cascabel Subimos de experiencia Chetos Chetos Sube de nivel Y regresa A tu tamaño amigo Ahí está Chetos Tamaño normal Y el líder Acaba de perder Vamos a festejar Y Nabooru dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un buen entrenador Con unos Pokémon Igual de buenos No me extraña No me extraña que me hayas ganado Nos da Tinerito Lo cual está bastante guapo Dice ¿Quién iba a decir Que me vencerías Con la fama que tengo De ser el primer obstáculo Real del desafío De los gimnasios? Tu talento Ha superado con creces A mis numerosos Ayus de experiencia Se ve que a ti también Me quedan lecciones Por aprender Vean cómo corre Bien chistoso De lo que no hay duda Es que de tus Pokémon Y tú Son un gran equipo Me alegro de haber podido Luchar contra ti hoy Tendré que darte La medalla de fuego Como prueba de tu victoria Y chicos Ganamos nuestra Tercera medalla La medalla tipo fuego Ahí está chicos Una más Una más Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 35 Gracias al fenómeno Dynamax Nuestros combates Pokémon Se han convertido En algo propio De la cultura de Galaxia Y el papel De los entrenadores jóvenes Es tomar el relevo Y mantener la tradición No solo es cuestión De protegerla También hay que Refinarla Y perfeccionarla Con el apoyo De los adultos Ahí está Paul Rayo Sabía que Con Drebnau A tu lado No tendrías ningún problema Aún así Estaba con el corazón En un poño Y aquí está el Réferi A ti también Se te puede considerar Un aspirante consumado Rayo Ya que entras Con la medalla Planta Agua y fuego Soberbio Para conmemorarlo Toma esta MT Y nos está dando Fuego Fatuo Que es capaz de quemar Al Pokémon Al que se lo apliquemos Siniestra llama morada Que produce quemaduras Acepta también Este uniforme Con el mismísimo diseño De Naboru Tenemos el uniforme Fuego Este talento Te capacita Para desafiar A los líderes De gimnasio Que te guardan En el En Ciudad Artejo Y más allá Adelante Vuelve a adelantarte En el área silvestre Y pon rumbo A Ciudad Artejo Con nuestras Flamantes medallas No nos van a tocar Ni el pelo Los Pokémon super fuertes Del área silvestre A que no verdad Pues vamos para allá Muy bien chicos Pues tenemos nuestra Nueva medalla Tenemos ya La capacidad De poder Atrapar a Pokémon De nivel 35 Lo cual está Bastante Bastante bien Porque Eso nos va a permitir Pues seguir subiendo De nivel Aquí está Paul Que quieres niño Que quieres Escuincle Vamos Rayo Tranquilo Escuincle Deja de pasar Eh Ahí viene Naburu Anda No me digas Que han venido A despedirse De mí El líder De gimnasio Es que sabes Que voy a ser El campeón ¿Verdad? Muchos entrenadores Abandonan El desafío De los gimnasios Sin haber Reunido Tres medallas Por eso Que Que menos Que despedirme De todos Los que logran Derrotarme Y vean Ahí están los demás Hemos llegado a tiempo ¿Qué sería de nosotros Sin los taxis voladores? Felicidades Chicos Vencer a Naburu Es digno de mención Son pocos Los aspirantes Que consiguen Hacerse Con la medalla De Naburu Por eso Venimos todos A despedirnos De todos Ellos Para apoyarlos De manera Simbólica A todo esto Es hora De darles Unos Alientos A todos Estamos Contra Contra Mientras Mientras que Nosotros Estamos Libres En el Área Salvaje Estamos Aquí Vamos A avanzar Por aquí Oh ¿Qué es eso? Eso es un Pokémon Basura Vamos a ver De qué nivel Es este Para ver Si podemos Atraparlo Es un Garbodor El Pokémon Basuritas Traemos A Chetos Y este Cuánto Tiene de nivel 36 Bastante fuerte Creo que no Podremos contra Él Porque solamente Podemos contra Pokémon Nivel 35 Vamos a ir Con Tumba Rocas Vamos a Intentar Derrotarlo Porque de seguro Nos va a dar Bastante Experiencia Tiene Un aplastón Nos dio Un buen Golpe Pero no Es muy Eficaz Tiene Tumba Rocas Tampoco Fue Tan Eficaz Armadura Frágil De Garbondor Su defensa Disminuye Pero sube Su ataque Lo cual A no Velocidad Perdón Vamos a Curarnos Y vamos a Intentar Golpearlo Otra vez Vamos a Usar Golpe Cabeza Bomba Lodo Ouch No es Muy eficaz Y Vamos con Golpe Cabeza Este fue Un buen Golpe Otra vez Baja Su defensa Pero sube Su velocidad Lo cual Nos va a Hacer Que Pegue Primero Pero con El siguiente Ataque Lo vamos A dejar Fuera De Combate Así que Vamos 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 Uno más Golpe Cabeza Bomba Lodo No es Muy eficaz Vamos con Golpe Cabeza Ahí está El golpe Y ya casi Cayó Casi cayó Creo que no Podemos lanzar Pokebolas Eso es más Que seguro A ver Voy a intentarlo Pero creo que No se puede Creo que No nos Deja Ah no Si nos Deja Si nos Está Dejando No No se Puede Ya decía yo Que no se Podía Vamos con Tumba Rocas Y acabamos Con este Combate Vamos a Derrotar A este Garbondor Y en el Golpe Fuerte No es Muy eficaz Pero si Nos Acaba De Envenenar Lo cual No me Gusta Chicos No me Gusta Pero Tumba Rocas Va a Hacer El Trabajo Sucio Adios Garbondor Danos Nivel Danos Experiencia Danos Puntitos Por favor Ahí está Y ganamos Claro que si Ganamos Bastantes Puntos Vean 31 31 31 Todos Subidos De Nivel Muy Bien Voy A ver Si puedo Curar A mi Pokémon Aquí En la Bolsa Tengo Que Tener Un Antídoto Yo creo Que es Lo que Tenemos Que Usar Ahí Está Chetos Y Vamos A Ponerle También Una Super Poción Para Dejarlo Dejarlo Guapo Guapo Ahí Está Vamos A continuar Caminando Por aquí A ver Si aparece Algo Más Otro Pokémon Si no Vamos A cruzar El puente Y vamos A encaminarnos Al siguiente Pueblo Lago Milotic Vean Ahí hay Otro Pokémon De qué Nivel Será Este Pokémon No lo Sé Es Un Leopard Y Este Amiguito Este Amiguito Qué tan Fuerte Será Y Qué Nivel Tendrá 28 Con Acabarlo Rápido Vamos A usar Tumba Rocas Nos lanza Unas Cuantas Garras Para Subirse Para Bustearse Tumba Rocas Claro Que Sí Uy Creo Que Lo Derrotamos Lo Acabamos Lo Hicimos Pedacitos Ganamos Puntos De Experiencia Lo Cual Está Bastante Guapo Vamos Señor Lo Que Hay Del Otro Lado Del Puente Es La Bomba Hablo De Pokémon Tan Increíblemente Fuertes Que Puedes Encontrar Ahí Por Supuesto A mí Me Da Que Vas A Tener Que Conseguir Unas Medallas Antes De Atraparlos Si Ya Tengo Medallas Así Que Vamos A la Siguiente Zona Salvaje Chicos La Ribera De Pistón Un Snorlax Vean Ahí Hay Un Snorlax Claro Que Si Claro Que Quiero Un Snorlax Vean Está Bastante Fuerte Ese Snorlax Se ve Rudo Se ve Guapo Se ve Gordo Se ve Gigante Vamos A tratar No 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 Se puede Vamos A tener Que Huir Porque Es Demasiado Fuerte Ni Modo No Podemos Atrapar Ase Snorlax Pero Chicos Vamos A Tener Que Dejar El Video Del Día De Hoy Hasta Aquí Nuevamente Recuerden Darle Like Suscribirse Activen La Campanita Y Nos Vemos Con Más De Pokémon Espada Hasta La Próxima Chicos Adiosito Adiós